Buenas noches no bailamos Ya vino la piel de mi gente, todo el mundo arriba Vamos a bailar ya Canciones a 4.5 Y le vamos a hacer el teléfono Vamos a hacer un live El streaming en vivo Para cambiar comportamiento de los cogrados Por saludos y por más Las semanas son las becas Y si me grabas esta ronda Señor Valdario Saludos a J. Martín Este es el programa que nos acompaña esta noche Saludos a J. Martín Saludos a J. Martín Señor Andrés Saludos a J. Martín Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.